Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 20. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Jesús decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creete en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca, repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor.